Hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal chicos en esta ocasión les traigo el cómic de las chicas super fumetas la temporada 2 yo sé que es uno de sus cómics favoritos de los cuales he traído aquí en el canal recuerden que todos los créditos son para Casa Historias 13 vayan por favor síganlo en Instagram, en TikTok, en Facebook Casa Historias 13 y yo estoy leyendo el cómic desde su página web oficial que es cazadoresdehorror.com él también tiene Patreon así que por favor vayan y apóyenlo tiene contenido muy muy bueno ahí y pues nada vamos a continuar primero vamos a ver este capítulo especial y después nos vamos para la segunda temporada de las chicas super fumetas ok hace mucho tiempo en la ciudad de Saltadilla tres hermanas con superpoderes defendían la paz y la justicia ay qué lindas ellas eran muy poderosas casi nadie les podía hacer frente ok wow ok está peleando con él con Mojojojo y con la princesa no recuerdo muy bien según yo era princesa pero no estoy segura y le están dando una putiza a todos las chicas superpoderosas peyota, bombón y burbuja neta que me encanta el estilo de casa historias me gusta mucho 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 su estilo de dibujo gracias a su valentía se ganaron el amor y cariño de millones de personas eran muy adoradas se les consideraba diosas sin embargo ay sus fans todos lindos había alguien que las amaba tanto que no había punto de comparación esas niñas lo eran todo para él ay el profesor otonio que bonitas todos eran felices felices ay que lindos me encanta ok este es el lástima la felicidad no dura para siempre se preguntarán qué pasó con las chicas superpoderosas bueno pues pasaron los años y ahora son mujeres adultas ¿seguirán combatiendo el crimen? averigüémoslo vamos a ver cómo les está yendo en la vida dice él por favor ten piedad de mí tengo una familia ok es el señor papá o Richard Patterson ok es bombón que lindo me encanta cuando mis víctimas suplican piedad disfrutaré despedazarte pieza por pieza hoy cenaré sopa de conejo porque está ahí Peppa Show bombón la psicópata ok estamos ahí en un motel y este es pollito de la vaca y el pollito uff eso me encantó qué buen servicio dime hermosa cuánto te debo ok es pardo cariño son 30 pesos la hora qué barato no solía ser una famosa super heroína amor eso quedó en el pasado burbuja la prostituta what the fuck auxilia alguien gritando carajo sólo quería mi playstation 5 no debiste traficar con armas culón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijos de puta! ¡Perdón, no puedo reírme! ¿Qué mierda está pasando? ¿O qué ides, bellota? ¡Sobrevivimos! ¡Gracias por salvarnos, señora! ¡Ah, no hay de qué, niños! Mi deber es ayudar a la gente o algo así. Si me disculpan, me iré a beber mi cerveza. Bellota, la alcohólica. Y se fue. ¿O qué es él? El teatro se acabó. ¡Hola otra vez! ¡Ah, chicas superpoderosas! La gente sí que cambia con los años. ¡Wow, mis piernas son fabulosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Las he visto en sus peores momentos. Parecen felices por fuera, pero en realidad son miserables. ¡Lo puedo sentir! Yo me encargaré de hundirlas más en la miseria. Digo, ya lo hice una vez y fue muy divertido. Se me ocurrió un plan de... Se me ocurrió un plan que de seguro a algunas de ustedes les resultará familiar. ¡Uy, el leeks está en camino! Aclaración. Esto no es un producto oficial. Es un fanfic hecho por un fan que quiso combinar sus caricaturas favoritas. Nada de esto es canon en sus respectivas series. Créditos a todos los creadores de las series que aparecieron aquí. ¡Ay, qué lindo casa! Ahora sí, vamos con la temporada 2, capítulo 1 de Las Chicas Super Fumetas. Hola, soy Bellota. Yo era una muy admirada superheroína en el pasado. Pero ahora... Ok, totalmente deprimida ya. Ok, ella está... Pues... Ajá, ya sabemos. ¡Las odiamos, chicas superpoderosas! ¡Zorras! Ok, Lisa, Steven Universe. Oh, esta es la novesita de... Se llama Masami, ¿no? De... El increíble mundo de Gumball. ¡Bú, largo, zorras! Ustedes han causado destrozos por toda la ciudad. Ya no son heroínas. ¡Qué patético! ¡Bombón mató a mi perro! ¡Embusteras! ¡Ineaceptable! ¡Una es una borracha! ¡Qué asco! ¡Qué insoportables! Oye, a la cuenta de tres les damos una paliza. ¡Silencio! ¡Uy, ese enojo, Bellota! Es la tercera turba furiosa esta semana. ¿No tienen nada mejor que hacer? Una niñita malcriada como tú no te vería. Tengo más de 40 años. ¡Me estás discriminando por mierda! ¡Fuera! ¡Váyanse a la mierda! ¡Larguémonos de aquí! ¡Cancelenlas! ¡Y se van volando! Ahora todo es una mierda. La gente nos odia. Vivimos en un basurero. Y mis hermanas y yo somos un desastre total. Soy adicta a la cerveza. Breaking News Aquí Belma y Daphne reportándose. Hoy vamos a responder una pregunta. Belma y Daphne, periodistas. Antiguas resolvedoras de misterios. ¿Por qué las chicas superpoderosas son tan odiadas? ¿Qué hiciste? Digamos que ellas son bastante problemáticas. ¿La ciudad se incendió por su culpa? Bombón ha cometido muchos crímenes, desde robos a asesinatos. Ella es la peor de las tres. Burbuja también ha hecho de sus fechorías. Es una zorra sin valor. Ella roba bancos. Bellota es la que ha demostrado ser la más cuerda de las tres. Sigue ayudando a las personas. Lástima que sus hermanas siempre la arrastran. ¿Me estás grabando, puto? Imágenes reales. ¿Qué sé lo que hay? Y Darwina. Te polla. Imágenes reales. ¿Qué? ¿Nunca han desmembrado un cuerpo? Oh, por Dios. O sea, la cacharon en el acto. Sí, sí, lo sé. Antes éramos leyendas y ahora somos una desgracia para los superhéroes. Me lo dicen todos los malditos días. Lucky 8. Noel trabaja donde trabaja. Este, lo hice. Malcon en del medio. ¡Qué horror! Esos delincuentes son un mal ejemplo para los pobres niños. Elena, alegría. Nunca se calla. La verdad, no sé mucho sobre las chicas superpoderosas. Solo tengo que decir que esa burbuja está toda sensualona. Me prende. Jake el perro, la figura paterna de muchos. Representación gráfica del artista. Pobres chicas, que esto sea una reflexión de vida para las próximas generaciones. Aléjense del alcohol. Vivan sin drogas y respeten las reglas. Debí cambiarle el canal. Ahora me siento horrible. Creo que nunca me podré recuperar. Ya estoy harta de ustedes dos. ¿Por qué no pueden ser normales? Estoy loca, ¿recuerdas? Ah, necesito despejar mi mente. Más tarde. Interesante. Automáticamente mi día mejoró. Restaurante genérico y hay... Un sugar. Hay un sugar daddy ahí todo musculoso. Me gustan muchas cosas. Me gusta dibujar, ver la televisión, cantar, etc. Esperen un momento. ¿A quién me estoy dirigiendo? Creo que rompí la cuarta pared. Oye, burbuja. Tu hermana está afuera. Creo que necesita ayuda. No puedo con Doki. Uy, toda ebria, labellota y tirada. Oh, le tiene como una pena, una lástima de verla así. Ay, cómo solían ser. Ay, no, la lleva a casa. Patético. Uy, es él. Paciencia, Star. Paciencia. Oh, por Dios. Todavía queda ahí Star. Para mientras divirtámonos en esta ciudad. Estoy seguro que hay mucho caos que podemos sembrar. Todo loco. ¿Será que Bellota logrará redimirse? ¿La gente volverá a amar a las chicas superpoderosas? ¿Qué maldades hará él para atormentar a nuestras heroínas? ¿Qué pasó con Ladybug, Twilight y los demás? ¿Burbuja es furra? Estas preguntas serán respondidas en los próximos capítulos de las chicas superfumetas. Lo, me encantó. Y otra vez la aclaración. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Por favor, si quieren que continúe con narrando este cómic de las chicas superfumetas temporada 2, por favor, dejen un like al video o comenten ahí. Recuerden que todos los créditos del video van para Casa Historias. Por favor, vayan, apóyenlo en todas sus redes sociales. Yo soy Katrina Crowe y nos estaremos viendo en un próximo video. Los amo, bebés. Bye.